Parte de los 12.000 ganadores diarios jugando Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Siete. Segunda balota es la número... Cuatro. Tercera balota corresponde al número... Uno. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número cinco. Setenta y cuatro. Quince es el número ganador para la noche de hoy. Viernes 24 de febrero del año 2023. Felicitaciones a todos los ganadores. Que tengan todos un... Para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Gracias por ver este video. Gracias. ¡Suscríbete!